¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Hoy, como bien en el título del video, les traigo el tag de reggaetón. La verdad, ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo, pero no me había animado a hacerlo porque yo no soy de esas personas de que escucho mucha música, o sea, me gusta escuchar música. Yo no las descargo ni nada por el estilo, yo simplemente escucho la radio desde mi teléfono y todas las músicas que aparezcan ahí es lo que yo escucho, así que no me había animado a hacerlo por esa razón. Pero muchas personas me lo estuvieron pidiendo, así que sin más que hablar, vamos a empezar. Primera pregunta y dice, canción nueva. Y es la de Carlos Vive con Shakira, que se llama La Bicicleta, la verdad me parece muy linda y me gusta bastante. Me la sé, pero no me la sé, como pudieron ver. Pero sí, esta es una canción nueva para mí. Pregunta número 2 y dice, canción antigua. Y esta es una canción que a mí, la verdad, me encantaba. Y es la de Wisin y Yandel, que se llama Noche de Sexo con Aventura, cuando existía Aventura. Pregunta número 3 y dice, canción que odio. Y hay una canción que chicos, no sé si a ustedes les guste, pero a mí no me gusta. La odio, la detesto, es demasiado, no sé, pero no se me pega. Y es la de Daddy Yankee, que se llama Chequy, 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 Chequy. Oh my God, yo odio esa canción, no me gusta, no sé por qué, pero no, o sea, se lo voy a poner por si no saben de cuál habla. La verdad chicos, esa canción no me gusta para nada, pero si a ti te gusta, la verdad, lo respeto, pero no, no puedo con esa canción. Pregunta número 4 y dice, canción de mi cantante favorito. Mi cantante favorito del momento es Guillaume. Sus canciones son increíbles, a mí la verdad me gusta muchísimo. Pregunta número 5 y dice, canción para hacer deporte. Y yo creo que esta canción es para hacer deporte y es la de Kinza de Dave Balvin. Vamos a la pregunta número 6 y dice, canción que no puede faltar en una fiesta. Y esta canción es de gente de zona, se llama La Gozadera. Pregunta número 7 y dice, canción más linda. La verdad creo que esta canción es hermosísima y es la de Kali y el Dande, que se llama Por fin te encontré. Esta canción me gusta muchísimo y es súper, súper linda. Que yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me dijeron que te vieron sola, que estoy sola. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero. Te quiero como yo te quiero. Pregunta número 8 y dice, canción más machista. La verdad, no sé qué canción sería muy machista, pero creo que, no sé, la mayoría de las canciones en reggaetón son muy machistas. Pero como tal, no tengo una en específico. Así que creo que paso esa pregunta. Vamos por la pregunta número 9 y la pregunta número 9 dice, canción que te sabes completa. Eso está como un poco difícil porque como pudieron ver, casi no me sé muchas canciones o me gustan, pero no me las sé así completamente. Tú me buscas, porque será, porque a mí, para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer, sentíte otra vez. Siguiente pregunta dice, una canción que no me resista a bailar. Esta canción, la verdad, es un poco vieja, pero me gusta bastante y cada vez que la escucho es como que me pone a bailar. Y es la de Nicky Jam, la de Travesuras. Hola bebé, ya que contigo no sirve la rabia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, ea, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápida pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, y tranquila, déjate llevar, dime si conmigo quieras ser travesura, que sea algo, es una locura. Última pregunta, y dice, canción que te recuerde a alguien. Y esta canción me recuerda muchísimo a mis amigas, porque cuando salía con mis amigas y salíamos a rumbear, esta canción la ponían en todos lados, y siempre que la ponía estábamos juntas, así que esta canción literalmente me recuerda muchísimo a mis amigas. Y es la de Bailando, de Enrique Iglesias, con gente de zona. Yo te miro y se me corta la respiración. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy, ¿qué tal les pareció? Sé que muchas de las canciones no me las sabía, o sí me las sabía, pero como les dije, casi no escucho canciones. Por lo general me sé canciones viejas, todavía no me sé mucho las nuevas, pero me gustan muchísimo las canciones nuevas que hay ahora. Pero sí, eso fue todo por hoy, la verdad me divertí mucho haciéndolo. Tampoco soy una persona que baila muchísimo, yo sé que hay muchas personas que hicieron el tag y lo bailan, y tal y vaina, pero yo casi no bailo, o sí, pero no, la verdad no lo sé. Déjenme saber en la cajita de información qué otros videitos les gustaría ver, yo lo estaría haciendo con mucho amor, pero yo sin más que hablar, me despido de ustedes. No olviden darle like a este videito si les gustó, seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto, y por supuesto suscribirte a este canal para que sigas viendo más videitos como estos, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!